Si bien el episodio 23 de Mi nombre es Farah dejó su huella en las pantallas de Fox Televisión, se reveló la tan esperada verdad. Aquí los detalles de la verdad que sacudió a los fanáticos de la serie. Durante mucho tiempo se ha preguntado por el destino de la serie de televisión Adnfarah, que comenzó la última temporada con bastante firmeza pero que en la nueva temporada quedó muy por detrás de sus competidores. Si bien se sabe que hay una garantía de 26 episodios de la serie de televisión Adnfarah, las transferencias de nuevos actores para la popular serie han comenzado a confundir a la gente. Como todo el mundo sabe, hubo un cambio de guionista en la serie de televisión Adnfarah, protagonizada por Engin Akiyurek y Demetov Demir. Aunque la historia de la segunda temporada de la serie de televisión Adnfarah no impresionó mucho a los espectadores al principio, se puede decir que la historia se volvió mucho más interesante con el cambio de guionista. Comienza una nueva era en la serie de televisión Adnfarah, que atrajo a un público fiel a pesar de los bajos índices de audiencia en la segunda temporada. Un nombre sorpresa se une al elenco de la popular serie de televisión Adnfarah en Fox Televisión. El exitoso actor Genko Ozak se unió al elenco de la serie, que reúne a Demetov Demir y Engin Akiyurek en los papeles principales. Genko Ozak, incluido en la serie producida por O3 Media, producida por Saner Ayar y dirigida por Adn Demir, interpretará el personaje de Ilmaz, el enemigo más feroz de Tahir, en Adnfarah. Después de estas sorpresas, se seguirá el rumbo de la serie Adnfarah durante un tiempo y luego, dependiendo de la situación, se discutirá la opción final. En resumen, no sería un error decir que los próximos episodios son un período crítico para la serie de Adnfarah. Mi nombre es Farah El episodio 24 estará en Fox Televisión el sábado por la noche a las 20.00 horas. La fecha de emisión de Adnfarah, protagonizada por Demetov Demir y Engin Akiyurek, ha cambiado. Los espectadores de la serie buscan el nuevo día de emisión. Entonces, ¿cuándo empieza Adnfarah y qué día? Se siguen de cerca los acontecimientos relacionados con la serie de televisión Adnfarah. La serie de televisión Adnfarah, que Fox Televisión lanzó con grandes esperanzas, no cumplió plenamente las expectativas en términos de raping. Se ha modificado la fecha de emisión de la serie, que inicialmente se emitía los miércoles por la noche. La serie de televisión Adnfarah ahora se reunirá con el público los sábados de cada semana. Step Farah, que reúne a Demetov Demir y Engin Akiyurek, está en pantalla con sus nuevos episodios a las 20.00 horas en Fox Televisión. Tahir y Mehmet, que están a punto de matarse, finalmente descubren que son hermanos. Sin embargo, a Tahir, que lo ignora todo, le resultará más difícil aceptar este hecho. Al enterarse del plan de Benam con respecto a su tío, Tahir y Farah secuestran a Mamodou del hospital. Acto seguido, Benam se enfurece y amenaza a Farah. Para demostrar su inocencia y salvar a su madre, Farah no tiene más remedio que curar lo antes posible al hombre que mató a su padre. Farah y Tahir convencen a Benam de que Kerimsa necesita nuevamente un trasplante de médula ósea. Pero las cosas no serán fáciles para Farah y Tahir. Mehmet coopera con su hermano Tahir para deshacerse de las calumnias formuladas en su contra y demostrar su inocencia. Después de esta cooperación, Mehmet regresa a la policía, pero a los dos hermanos les espera una mala sorpresa en la comisaría. El guapo actor Engin Akiyurek, quien compartió el papel principal con Demet Ozdemir en la serie de televisión Adn Farah transmitida por Fox Televisión, compartió una nueva publicación en su cuenta de redes sociales. Tahir de Adn Farah, Engin Akiyurek, posó para su compañero en la serie, Demet Ozdemir. La pose del famoso actor fue lluvia de me gusta y comentarios por parte de sus seguidores. El apuesto actor Engin Akiyurek, que protagonizó la serie de televisión Adn Farah, en la que compartió el papel principal con Demet Ozdemir, también es querido en el extranjero. Engin Akiyurek, quien publica frecuentemente en su cuenta de redes sociales, agregó una nueva a sus notables poses. El famoso actor Akiyurek posó para su compañero de Adn Farah, Demet Ozdemir y Atize Aslan. La publicación del famoso actor, quien apareció frente a la cámara con el gato, rápidamente fue colmada de me gusta y comentarios por parte de sus seguidores. Los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios como wow, ella es absolutamente hermosa y Demet es una foto y una compañera maravillosa. Demet Ozdemir hizo declaraciones notables sobre el mundo de la televisión en el programa de Oguzan Uğur transmitido en YouTube. Ozdemir criticó a los productores. El actor, que frecuentemente está en la agenda con su vida privada y publicaciones en las redes sociales, recientemente causó un gran impacto al ganar el premio al mejor actor internacional en la vigésima primera ceremonia de premios Kineo en el Festival de Cine de Venecia. Ozdemir, que fue invitado al programa P.N.C. con cedilla de Oguzan Uğur, se convirtió en uno de los nombres más comentados en las redes sociales con su declaración sobre los productores. El actor de 31 años dijo, Oguzan Uğur, que cambia mientras estamos de viaje, vienen escenas adicionales y lo aprendemos ese día mientras filmamos otra escena. Por supuesto, estudiamos al personaje, algo se planifica y edita, pero... Hay productores que dan forma a esto según los ratings y las redes sociales. Los personajes no terminan como empiezan, así que esto es muy difícil para el actor porque tenemos que interpretar a un personaje cuyo final no se puede predecir completamente, explicó. Era una cuestión de curiosidad a quién iban dirigidas las palabras de Ozdemir. No olvides suscribirte a mi canal para más.